Vecinos de Carolina protestaron hoy durante una celebración de una vista ocular en la playa de Isla Verde. Luego que alegadamente un desarrollador colocara un sinnúmero de enormes rocas que impiden el libre acceso a esa playa. Y Betzosa tiene detalles. Hace poco más de nueve meses que los residentes de Isla Verde no pueden disfrutar de esta hermosa playa que ubica casi llegando a Punta Las Marías. Y es que estas enormes rocas impiden el acceso a la playa, razón por la cual se radicó una resolución en el Senado para investigar las querellas de estas comunidades. Recursos Naturales tienen que asumir su responsabilidad y la Comisión de Recursos Naturales del Senado lo que estamos pidiendo entonces es que celebre las vistas públicas en su momento para conocer en detalle cuál es la posición de los desarrolladores, el porqué de la colocación de estas piedras. No pueden decir que ahora mismo estas piedras se colocan para poder evitar la erosión de estas paredes porque aquella pared si tú lo notas está más cerca de la playa y no tiene las piedras. Por lo tanto esto se hizo con el único propósito de impedir acceso a las playas tanto de los residentes de Isla Verde como de la gente de San Juan. El senador Carlos Díaz tiene que unirse con nosotros en estas vistas públicas para nosotros a través de la Asamblea Legislativa obligar al responsable a que termine una vez y todo esto. Con esta situación he tenido ahora que caminar por la calle exponiéndome a que me asalten porque un vecino de nosotros, el señor Galindo, se cayó en esas piedras y se hirió todo el brazo, la pierna, todo y yo no me puedo exponer con la condición de huesos que yo tengo a caerme. Pero el problema no se limita únicamente al acceso, la problemática ya se ha convertido en una de salud y seguridad pública. Hay un sinnúmero de jeringuillas por personas en la noche que se meten ahí a usar sustancias controladas. El acceso de los miembros de la policía para brindar seguridad se ve impedido precisamente por la colocación de las piedras y por otro lado el disfrute y bienestar de la comunidad para que pueda disfrutar de las piedras y de sus costas se ve impedido por la colocación de estas piedras. Según los residentes, los desarrolladores del condominio Condesa del Mar, alegadamente para proteger la verja que ha resultado afectada por la erosión, colocaron las rocas en la playa mediante el uso de permisos ilegales. Sin ningún tipo de vistas públicas han dado un permiso y una autorización para tirar rocas. Eso es corrupción. ¿Dónde está el secretario de justicia? ¿Dónde está nuestro gobernador? ¿Dónde está Santini? ¿Por qué están defendiendo los grandes intereses? Pero algunos residentes sostuvieron que están dispuestos a recurrir a la violencia si no remueven las piedras que fueron colocadas en este lugar. Yo no quiero traer un grupo de llorentorres y doblar la calzónquita de nuevo y todas estas piedras que están aquí pequeñitas se las vamos a arrastrar todos esos cristales allá adentro. Y no es amenaza, va a haber acción. Vamos de la agencia que sea, métanos presos, métanos por allá. Yo creo que es un abuso y ya va a estar este abuso. Héctor Martínez añadió que si el gobierno no asume su responsabilidad, habrá de pedirle al Pleno del Senado que le ordene a la Comisión de Recursos Naturales celebrar las correspondientes vistas públicas para que todas las partes en esta controversia puedan expresarse. Para Telenoticias, Edgar López e Ivette Sosa. Aunque el FBI asumió jurisdicción, la Guardia Nacional conduce su...